Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, menudo día de resaca tuve ayer Madre mía, estaba literalmente, o sea, uff Hacía años que no me encontraba así de malo, te lo juro, eh Gente, vamos a ver primero este vídeo llamado El nuevo dispositivo de, bueno, bloqueador de observación Puede bloquear las balas, y lo he estado viendo y sí es cierto Vale, pensaba, digo, nada, va a ser el pico clipete así todo malo Pero no, 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 es totalmente cierto Por cierto, por cierto, por cierto Estaremos en directo todos estos días, vale En mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Jugando el Reimusage, vale Llevamos todos estos días jugando el R6 Y así que, bueno, voy a estar, ya lo he comentado Voy a estar todos estos días ya en directo jugando el R6, vale En este caso, este fin de no lo he hecho porque Uno, ayer sábado era el cumpleaños de mi hermana Aparte estaba ultra sacoso, estaba fatal, te lo juro, estaba fatal Y hoy domingo, pues, tenía que hacer cositas Que ayer no hice nada y quería aprovechar el tiempo Ya sabéis que hoy, si no, pues lo comento, vale Soy una persona que le gusta mucho optimizar Y le gusta mucho aprovechar bien el tiempo y tal Y en este caso, como ayer no hice nada Pues dijo, amigos, hoy quiero hacerlo Pero bueno, vamos directamente a ver el videito este Vale, yo flipad Este es un glitch roto Bueno, hay un, hay un, perdón, esto no Hay un glitch que rompe literalmente Es una locura, vale El glitch que hay actualmente Tiene que poner, tiene que stackear Bueno, si tiene que colocar 10 Eh, bloqueadores de observación, vale 10 en fila, vale Uno detrás de otro Esto, no sé si esto estará también en partida No lo sé, la verdad Mira lo que pasa, tío, que coño Que locura, eh Obviamente esto lo están haciendo En, me imagino que en caza del terrorista La verdad, porque así pueden Coger de la caja de munición Más dispositivos y más dispositivos y tal, vale Por eso están haciendo esto Efectivamente, si hay disparos por ahí Hay que hacer terrorista, efectivamente Ah, bueno Bueno O esto es partida Claro, ha quitado uno Y puede pegar un tiro Vuelvo a ponerlo Wow Mira, si es que ha terrorista Hostias, que locura, ¿no? Está muy roto ¿Qué coño? ¿Y cómo es eso posible? Es porque al ponerse por delante tantísimas entidades El juego entiende que eso es una pared Y por eso no atraviesa ni nada Es una locura, la verdad Yo lo he dicho, cuando lo he visto Estamos ya acostumbrados a ver a Jäger Hinsert 2 O los vídeos de Jäger Que sean puro clickbait O literalmente no tengan nada que ver con absolutamente nada ¿Vale? De lo que he dicho Pero literalmente he dicho Vamos a ver esa tontería Digo, no, no, no ¿Qué es verdad esto? Que funciona Y lo he dicho Eso sería viable hacerlo en partida Pues a ver Tened en cuenta que cada operador Bueno, cada operador que tiene en este caso El bloqueador de entrada No, el bloqueador de observación Como se llame Cada uno tiene dos Tendríamos que tener Cinco operadores en defensa Con eso Obviamente diría que los hay Pero claro Tendría que ser un equipo de cinco Y los cinco ponerlo ahí Y ahora ¿Qué utilidades tendría eso? La verdad es que no lo sé Mamma mía La calidad de Mordor ¿Qué utilidades podríamos tener con esa gente? O sea, el tema de que no se puede disparar Porque si me dices Que oye Puede disparar de un lado Pero desde el otro no Vale, entonces entiendo la ventaja O entiendo la La estrategia Pero si ninguno de los dos puede disparar No sé, bastante absurdo, ¿no? Y además, si os dais cuenta Si tú rompes la trampa Que en este caso Le das al dispositivo desde abajo Pues si te lo cargas Y ya está Madre mía Estaban todos tirados las trampas Por cierto, gente Tenía pensado hacer un vídeo en específico Pero bueno Me da un poquito igual ¿Os acordáis que dije que el Uncu El filtrador más grande de R6 Que tenemos actualmente Iba a dejar de filtrar cosas Porque Bueno Ya lo comentó Que casualmente Se iba a ir Porque tiene vida Personal Y todas esas vainas Y casualmente Ahora no va a tener tiempo Pues ¿Vale? Puedo decirlo desde aquí Ayer me saltó la notificación De que en su telecán Literalmente puso este mensaje Que vais a ver justamente aquí ¿Vale? Si estáis leyendo esto Puedes abandonar el canal Literalmente ponía eso ¿Vale? No Creo que no dijo nada más O sea, no es locura Y hace un seguido He empezado a borrar Literalmente todo O sea, borró todo Ha abandonado el canal O sea, actualmente el canal Se llama Abandoned Channel El canal abandonado Y no sé muy bien ¿Por qué? No sé si esto se debe A que Ubisoft Le ha demandado O amenazaba con demandarle Ubisoft lo ha comprado Ubisoft le ha strikeado Pero igual O sea, no creo que le haya strikeado Con nada Es decir, que le ha metido strike ¿Por qué? ¿Qué más da que le tenga un strike? O sea, que me ponga a mí Vale Es intendible Y en este caso digo Vale, no quiero más strike Pero al Lungu ¿Sabéis? Por lo que no sé La verdad no sé Perfecto Actualmente ya no tenemos Oficialmente no tenemos Ningún filtrador O sea, eso Para que lo sepáis Actualmente Todos los filtradores Que tenían O que teníamos De Remus y Siege Se han ido No hay nadie Muchos Por... Porque les jodieron A nivel de... Bueno, en verdad No sé por qué les dieron No, muchos Porque se aburrieron En su gran mayoría Porque se aburrieron Del juego Literalmente se cansaron De estar filtrando cosas de R6 Les resultaba demasiado fácil O tan fácil Que estaban cansados Y otros Simplemente desaparecieron O banearon sus cuentas En Twitter Tal y cual Pero, tío Te haces otra cuenta Y punto O sea, es que no... Es lo que digo No sé Me ha parecido bastante curioso La verdad Lo de Lungu Personalmente Me ha parecido muy curioso Por un lado Uff Pues mira Si no hay filtraciones Por un lado Me gusta ¿Vale? Si no hay filtraciones Por un lado Me encanta La verdad Ya sabes que yo en este caso Muchas veces he mostrado filtraciones Porque, bueno Porque era contenido Y oye Para que lo enseñe otra persona Pues lo enseño yo La verdad Vamos a ser tapado tonto Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Por un lado Lo he dicho Me mola ¿Vale? Que hayan quitado Todo el tema de filtradores O que no haya filtradores Esperemos que sea así Y por otro no Porque es como Por un lado Me gustaba También conocer Las cosas que van a llegar Vale, mira La calidad ¿Sabéis? En plan Me gustaba lo que El saber que había Futuro En R6 ¿Sabéis? Me gustaba esa idea De decir Hostia Pues mira Tenemos algo guay ¿Sabéis? Hay algo guay Que va a venir Puedo Quiero seguir jugando Al juego ¿Sabéis? O muchas veces Para vosotros también Porque os metía mucho hype Hostia Pues mira Cuantas ganas Tenía de que pasar a esto ¿Vale? Igual que pasó Con el tema de crossplay El tema de Los ajustes del botón Que también Filtraron cositas No sé cuánto O sea Ajustes del manto ¿Vale? Ajustes de los botones Que podréis meter El tema de los Bueno De configurar los botones Como os de la gana Se mata el solo Por la otra venda Si te quieres agachar A la X Pues te agachas a la X Que quieres levantarte Al L1 O Pues te levantas O haces lo que te dé la gana Porque vamos a poder configurarlo Bastante guay La verdad Pero bueno Lo he dicho Si no hay fritaciones Por mi guay No sé Es que no No vivo de las fritaciones De hecho Las fritaciones eran algo que No sé En su momento Lo hacía O lo filtraba Porque coño Porque era contenido sin más Luego como tal No tenían demasiado apoyo Demasiadas visitas Pero igualmente No sé Me gustaba Oye Para los que eran fieles así A las fritaciones Les molaba mucho Hostia Le ha fallado el cuchillo Tú Y luego ya un poco Por protesta También Ya lo sabéis El tema de Estuvimos sin filtrar Literalmente nada Durante años Pasaron cositas Con Ubisoft Que ya os contaré Ya os contaré Cómo ha avanzado El lore De esa historia Pero bueno Ya iremos viendo Amigos Ya iremos viendo Igualmente De momento Lo que se sabe Es que De momento No hay ningún filtrador A ver Si digo oficial Oficial Me refiero a un filtrador Que tú digas Vale Esta persona es confiable O esta persona Es Es fiable Vale Vamos a hacerlo así Porque si Puedes salir ahora a uno Y te digan No es que Por ejemplo Igual que el tema este De un filtrador Un supuesto filtrador Que dijo Que iban a meter Un battle royale De R6 Que sin sentido Vale Ese tipo de gente Pues no se le hace Ni pudo caso ¿Por qué? Porque literalmente No es gente fiable Menos son filtradores fiables Alungu Pues es un chaval Una persona Que literalmente Te mete aquí Te dice que R6 Va a cerrar Y tú te lo crees ¿Vale? Porque esa persona Ya te ha dicho Muchísimas otras veces Cosas que eran reales ¿Sabéis? Como trampota Pero bueno Lo dicho Empieza una nueva Era en R6 Una era sin filtraciones Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Funciona todo La verdad Es me jodía mucho Cuando teníamos todo el tema Del contenido pregrabado Y teníamos ese contrato Con Ubisoft Los creadores de contenido Y literalmente Grabamos muchísimo contenido No vital No podíamos mostrar nada Hasta cierta fecha Pues claro Ahí estaban los filtradores Filtrando todo antes de tiempo Digo Bueno No pasa nada Y lo dije muchas veces Digo Prefiero No tener ningún tipo de contrato Con Ubisoft Para literalmente filtrar Lo que me dé la gana La verdad Pero tal Los voy a poder ver Y jugar antes Como tema de filtradores Que otra cosa De hecho Yo Y dice ¿Cómo que vas a poder jugar Caramelo? Sí Por ejemplo Yo he habido eventos Lo que pasa es que Casi nunca lo he mostrado Ha habido eventos Que yo como tal Los he probado Antes de que salieran De filtraciones O sea He hablado con Con filtradores Y he jugado los eventos Antes de que Estuvieran en el juego Te metieron un servidor Aparte Total Era suyo del igual Sin más Así el último que recuerde Fue el de ¿Cómo se llamaba? Tío No recuerdo como se llamaba No era de Rainbow Six Magic Era el de Baja confirmada Que era así de Halloween También Pero no recuerdo el nombre No recuerdo como se llamaba El de que era más así Como de 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 muñeco ¿Vale? Que empezaba con Frost dormida Que había tenido una pesadilla Y seguía en esa pesadilla Tal y cual Madre mía Guardé Pero bueno Comienza la nueva era De Rainbow Six Magic A ver que tal amigos A ver que tal Esperamos que no sea La declive del juego Tal cual eh Porque Joder Hay mucha gente Que simplemente Sigue adelante Por Y bueno Por las filtraciones Que iban viniendo Wow En mi caso Te digo Me metía mucho hype Decir Ostia Mira que guapo Esto que va a llegar La verdad Yo también te pide Todas las filtraciones Pero todas Todas Casi nunca hace contenido Pero digo Mira a ver que A ver que es lo que viene Sobre todo me importaba A nivel de Cosas de juego Nada Nada del tema de skins El tema de skins Me daba bastante igual La verdad Era lo que más se citaba A nivel de skins Y de todo De élite No se que Que no Es que va a ser un élite De Thor No Que va a ser un élite De Thunderbird Vale me da igual Total Eso es algo que hasta que no Este en el juego No podré comprarlo No podré tenerlo No podré hacer contenido De verdad como tal ¿Sabes? Ahora Que me tengo Que dicen que van a ver Nuevo modo de juego De 2.8.2 Y a mi se me caen Las bragas La verdad Ya nos ha acabado Madre mía lo que me gusta Hablar amigos Mi gente Feliz fin de semana Todo el mundo Y recuerden Estar en directo Todos estos días De luna a viernes A partir de las 4 O 4 y media de la tarde En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Vale Amigos Sin más Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo